Golpeando a la gente y que le ayude, me estaba diciendo Marcos, ayúdame a ser un pastor que ame a las ovejas Como yo veo que tú lo haces en tu congregación ¿Sabes lo que pasa cuando la gente se siente amada? Nos preguntan a nosotros, ¿por qué el Leicure está creciendo tan rápido? En tan poco tiempo son miles y miles y miles ¿Cuál es la estrategia? Luego todo el mundo se va a la estrategia ¿Están usando la G12? ¿Están usando la M3? ¿La M5? ¿La F16? ¿Cuál la están usando ustedes? Y yo les digo, la única estrategia que yo veo que está pasando ahí son dos cosas Número uno, la gente siente el amor, la aceptación de Dios Que no los andamos juzgando, los estamos abrazando, los estamos acariciando, los estamos apapachando ¿Apapachando conocen esa palabra acá? Sí, ok Y la segunda estrategia es que se ejerce el ministerio del Espíritu Santo ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Consolación Cuando la gente siente consolado por el Espíritu Santo Y abrazado por las personas que están a su alrededor Vienen como moscas a la miel No los podemos detener Por eso esta noche les decía anime, 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 anime Abrace, abrace, abrace Al menos que usted se llame Espíritu y se apellide Santo No critique, no juzgue Aquel que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿Se da cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Ahora, no aplauden, este es un momento Voy a preguntar una pregunta Difícil por muchos pastores de escuchar ¿Qué dirías a una oveja golpeada que está en una iglesia y sigue siendo golpeada? ¿Qué dirías? ¿Ahora? Ahora mismo Sí, porque antes yo tenía otra respuesta Hoy, yo les digo hermano ¿Qué es usted un masoquista o qué? ¿Le gusta a usted? ¿Es parte de su cuadro psicológico? Hoy por hoy Y esto es parte de la solución Robert Yo veo que finalmente hay pastores que se están empezando a dar cuenta Vivimos en un mundo de variedad Si a mí no me gusta el McDonald's voy a comer a Burger King Si no me gusta el Burger King voy a comer pollo campero ¿Me explico? Eso es de Guatemala La gente no tiene en pleno siglo XXI ¿Por qué seguir estando ahí en su lugar? Sigue siendo abusado Yo a esa gente les digo Hermano, si a usted le gusta ese abuso Quédese ahí Pero usted no tiene ninguna razón ¿Por qué quedarse debajo de una mano abusiva de un hombre? Porque eso no es lo que Dios ha destinado para su vida Ni es lo que Dios ha destinado para ese pastor Y el mejor favor que tú le podrías hacer a ese pastor es irte Para que le quede el lugar vacío Para que quizá así se dé cuenta De que algo no está haciendo bien Se le fue a toda la gente Y a lo mejor recapacite Y lo podemos salvar, lo podemos ayudar No se siga quedando más ¿Y qué diría el pastor Que dice a la oveja Si sales de esta iglesia Vas al infierno, estás mal? No, y es increíble la cantidad de pastores Que les dicen eso El pastor que estaba conmigo el domingo pasado Hoy lo están calumniando por radio Por televisión Diciendo toda clase de barbaridad En contra de él Yo lo tomé a él y a su esposa Y sus dos hijos Adolescentes parados ahí Llorando los cuatro Bueno, los cinco Porque yo también Y empecé Padre, yo reprendo esas maldiciones Tomo autoridad sobre esas cadenas Y las rompo en el nombre de Jesús No tienen validez Dios se ría carcajadas Yo creo Que bueno que Dios tiene un buen sentido del humor Pero yo pienso que cuando hay veces Que se para un pastor Yo supe una vez Un pastor le dijo a una familia Tus hijos van a tener lepra Si se salen de esta iglesia Y tu casa se va a quemar Yo creo que cuando Dios oyó eso Yo creo que Dios dijo Déjenles enseño lo que voy a hacer Y los ha bendecido Como usted no se puede imaginar Después de que se salieron Dios dice Nada más para probar Que eso no es cierto ¡Fum! Ahí les van bendiciones Yo Cuando son esa clase de declaraciones De maldición Yo le llamo hechicería Es cristianos Es hechicería Es manipulación El espíritu de Jezabel Si yo sé Ahorita mismo Hay a veces pastores en la ciudad Que dice Este camino de vida Ahí acepta a la gente De otras congregaciones Y A veces Y la gente Yo uso este ejemplo El día que una iglesia Dice que sales De su iglesia Y cuando sales Vas al infierno Salga Porque es una Corre Corre El día que un líder Se para y dice En esta iglesia Es el único lugar Donde Dios se está moviendo Sálgase En ese instante Porque eso Es el inicio De una secta Es el inicio De una secta Cuando un pastor Dice que mi palabra Es la única visión Por esta ciudad No No A mi Mi visión Es lo que Dios Me ha dado No Como es posible Como es posible Que creamos Que una visión Va a alcanzar América Latina Es imposible Yo creo que ustedes Tienen la salud Aquí Porque sé que tú Tienes la salud Y yo sé que tu congregación Tiene la salud De entender Que camino de vida Solo No puede alcanzar Lima Perú Es imposible